A los que están presentes también muchas gracias ¿Dónde están los más alegres? Eso, vamos a seguir bailando, a seguir disfrutando junto a ustedes Esto viene con sabor y alegría, maestro Más alegres vamos a bailar, vamos a gozar ¿Dónde están los varones alegres? Vamos a la pista, hermano, a la pista, eso, bien bonito Exo, mixa, 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 con sabor Sí, 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 sí Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Ay, sí, que viva la alegría Que viva la alegría, exo Bien bonito, bien bonito Miren cómo baila, miren cómo mueve Casi se me para mi corazoncito Miren cómo baila, miren cómo mueve Casi se me para mi corazoncito Eso, pa' la derecha, pa' la izquierda Pa' la derecha, pa' la izquierda Sí, 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 sí Goce no más, goce no más Eso bonito Eso, la gente linda de parco Bailelo más, goce no más, bailelo más, goce no más Ay, 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 bonito eso Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Miren cómo baila, miren cómo mueve Casi se me para mi corazoncito Miren cómo baila, miren cómo mueve Casi se me para mi corazoncito Eso, bien bonito Samba tierno, samba tierno, samba tierno Samba tierno, samba tierno Sí, 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 siga bailando Sí, vamos a ir Ven a hacer la vuelta, ven a hacer la vuelta Viene el lechero, viene pitando Viene el lechero, viene pitando Hago un bolito, cuarenta centavos Y la mantequilla va de gordecía Hago un bolito, cuarenta centavos Y la mantequilla va de gordecía Viene el lecherito, anda madrugando Viene el lecherito, anda madrugando A las casaditas, les cobra más caro Y a las solteritas, deja regalando A las casaditas, les cobra más caro Y a las solteritas, deja regalando Eso es una casadita, cobra más caro Y a esas solteritas hermosas, deja regalando Eso es bien bonito Hágalo pa' bailar, hágalo pa' bailar eso Chuña vida, caracho, chuña vida, ñaño Eso es zapatierna, zapatierna, zapatierna Viene el lechero, viene pitando Viene el lechero, viene pitando Hago un bolito, cuarenta centavos Y la mantequilla va de gordecía Hago un bolito, cuarenta centavos Y la mantequilla va de gordecía Ay pobrecito, ese lecherito Ay pobrecito, ese lecherito Tiene muchos hijos y sin tener dueña Pobre lecherito, es lo que le espera Tiene muchos hijos y sin tener dueña Pobre lecherito, es lo que le espera Eso sí, 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 sí Producción de braga, rey, gore Ya todo su personal, hermano Y la gente más alegre Vamos, saltanos, 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 saltanos Sí, eso bien bonito, bien bonito, sí A los que no le besan los gachos Todavía es arte, no más arte Eh, 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 eh Eso Y alzando la patita, alzando la patita Alzando la patita, alzando la patita Bien bonito, eso Góselo más, góselo más El santo domingo de los colorados El santo domingo de los colorados Bello paraíso de los ecuatorianos Bello paraíso de los ecuatorianos Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Exo, marcapacito, 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 así Vamos Paladreza, maliquera Paladreza, maliquera Paladreza, maliquera Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados Envidia a mentirle en los hombres casados Envidia a mentirle en los hombres casados Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Eso, moviendo cintura, moviendo canela, mamita Eso, muévalo más Muévalo más Y moviendo lo que Diosito hará Diseñará Esa es la mano El santo domingo de los colorados Esa es el santo domingo de los colorados Bellio paraíso de los ecuatorianos Bellio paraíso de los ecuatorianos Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Saracaya, ya voy a vivir con mi amor Solteros y solteras, las palmas arriba Solteros y solteras, con las palmas arriba Solteros y solteros, con las palmas arriba Casados y casadas, con las palmas arriba Eso bien bonito Saltadito, 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 saltadito Pónselo más, pónselo más hermanito Ay, ay, ay Eso bien bonito, dale bailar a mamá grande, carajo Es, 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 es Ay, ziqui, ziqui, ay, ziqui, zaca Durmiendo juntos, vamos a saca Ay, ziqui, ziqui, ay, ziqui, zaca Durmiendo juntos, vamos a saca Ay, trumanitos, nos conocimos Al otro día, ya nos jodimos Ay, trumanitos, nos conocimos Y al otro día, ya nos jodimos Salud, salud Eso bien bonito, bien bonito, bien bonito Sigue, 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 sigue Veneno, sigo, veneno, sigo, veneno, sigo, sano Eso, así, 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 me gusta a mí Así, 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 me gusta a mí Y donde están los enamorados en la noche Van a estar los despechados Eso de repente Sí, así, 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 así ¿Dónde estarás, mi gran amor? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué no viene? ¡Ey, sobrino, ven ahí! Y lo que se sabe, cante fuerte, cante fuerte, eh ¿Dónde estarás, mi gran amor? Que no te he podido olvidar Sabiendo cuánto yo te amé Así me dejas sin tu amor Sabiendo cuánto yo te amé Así me dejas sin tu amor Regresa pronto corazón Que sin ti yo no sé vivir Sabiendo cuánto yo te amé Así me dejas sin tu amor Sabiendo cuánto yo te amé Así me dejas sin tu amor ¡Ven, sabonino! ¡Ven, sabonino! Goce, 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 no vas Dios te apaga el durísimo de la botella También me usarás, hermano Sigo veneno, sigo sano Sigo veneno, sigo sano Eso, veneno, sigo, veneno, sigo, veneno, sigo Eso pa' los pasareles Eso, disfrutamos, 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 disfrutamos ¿Cómo que no es eso? Vuelvecita, 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 vuelvecita Santadito, santadito, santadito Éxito es lo que todavía avanza Eso para los que avanzan todavía Coja un aire así Eso, y aguántese, aguántese, aguántese Que nos vamos bailando, beso Ay, ay, ay Benzo y las chicas salen de su grito Vuelvecita, vuelvecita Tú jugaste con mi corazón Lastimaste nuestro gran amor Terminaste nuestra ilusión Mataste nuestro gran amor No valió tu corazón Terminaste mi amor No valió tu corazón Tú jugaste mi amor No valió tu corazón Terminaste mi amor No valió tu corazón No quiero saber de ti Eso, y seguimos la pieza Seguimos la pieza Ven, ven ¡Vuelvecita! 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 Tú jugaste con mi corazón Lastimaste nuestro gran amor Terminaste nuestra ilusión Oh, mataste nuestro gran amor No valió tu corazón No quiero saber de ti No valió tu corazón Todo, todo terminó No valió tu corazón Tú jugaste mi amor Terminaste con mi amor No valió tu corazón Ingrata Eso, y para que no bailes la abuelita La abuelita Eso, bien bonito Eso, y esa mano arriba Por favor, esa mano arriba Manito, manito, manito arriba Eso, arriba, arriba Arriba, esa mano arriba Arriba, esa mano arriba Arriba, esa mano arriba Arriba, esa mano arriba Redigo suelo Y los vigiles Ese ruedito, ese ruedito Eso, una parejita al centro Una parejita al centro Lo he hecho Póngale, póngale una parejita Eso, bien bonito Una palomita y en mi corazón Una palomita y en mi corazón Y sos un nirito, nino de ilusión 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 Zapatiano, zapatiano, zapatiano Ahora sí pongamos a mamá grande, a mamá grande Pongamos en el centro eso Hágale poner a la abuelita, a la abuelita eso Sí, 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 sí Ahora sí, hágale mover, hágale mover, hermano Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Si me vas dejando, ¿qué más puedo hacer? Búscaré un cariño que sepa querer Si me vas buscando, ¿qué más puedo hacer? Búscaré un cariño que sepa querer Y si tú me dejas, ya te olvidaré En otros lugares también me quieres Y si tú me dejas, ya te olvidaré En otros lugares también me quieres Eso disfruta, disfruta, hermano Este es tu sabrosura musical Eso es Marabra, el récord internacional La empresa es la provincia del Cañar Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Si me vas dejando, ¿qué más puedo hacer? Búscaré un cariño que sepa querer Si me vas buscando, ¿qué más puedo hacer? Búscaré un cariño que sepa querer Y si tú me dejas, ya te olvidaré En otros lugares también me quieres Se cansaron Con eso es lo que quieres, seguir bailando Arriba esa mano, por favor, eso Levante esa manito, levante esa manito, eso Y ponemos salito, mamá, eso Suena pa' eso Y lo que vinieron a romper en zapato Eso, ahora sí Y ahora no más, aunque sea pisando Que en el otro despléguele un poquito, ya Venga, maestro Ahora sí queremos ver dónde está Los más alegres Los más alegres Hey, 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 hey Eso, rompe el zapato hermano, rompe el zapato, eh, jajaja. Esto saltadito, 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 saltadito. Rompe, rompe, rompe el zapato, rompe, rompe, rompe el zapato, rompe, rompe, rompe el zapato. Enzo, oiga y por allá a fondo veo un gran amigo Por allá para el vocalista de los hispanos A mí creo que veo por acá presente Saludos mi bro por allá Enzo A toda su gallana por allá Enzo, Enzo, sírvase, sírvase hermano Sírvase unita ya, eh Vamos a bailar va Enzo Saltadito, 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 saltadito Sí, 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 sí ¡Muévale! ¡Gocen a más! ¡Gocen a más! Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Enzo, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo ¡Eso es bonito! A los que no quieren whiskycito, cervecita, si quieren allá a fondo Allá está pues el whiskycito, eso Sírvase hermano, sírvase Zapateando, zapateando Y como bailan en Caraguay las abuelitas Eso sí vea bonito Cuando bailan en Caraguay, Caraguay, Caraguay Zapateando en Caraguay, Caraguay, Caraguay Todos bailan Carabay, Carabay, Carabay Todos bailan Carabay, Carabay, Carabay Tanto buen del Carabay, Carabay, Carabay Tanto buen del Carabay, Carabay, Carabay Eso zapateando, 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 zapateando Sí, 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 sí A mí no me dices, a mí no me dices Todo el cariño al otro le dices Luego me engañaste, luego me metiste Con el Don Brian amaneciste A mí no me dices, a mí no me dices Todo el cariño al otro le dices Luego me engañaste, luego me metiste Con el pianista amaneciste Muchas gracias, yo le pague Eso, siga, 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 siga bailando Eso, vamos a ponerle más sabor Eso, con cariño Y para ese grupito más alegre, para el grupito más alegre Eso, bailando más Eso, y dando, y dando, y dando una vueltita Y dando, y dando, y dando una vueltita Va bajando por el cerro Huya-Yay, ha llegado el lindy,67 Huya-Yay, van bajando por el cerro Huya-Yay, ha llegado el lindy,67 Y huya-Yay, zapateando, zapateando Juya-Yay, vamos a tomar la plaza Huya-Yay Zapateando, zapateando Huya-Yay, vamos a tomar la plaza Huya-Yay Zapateando, zapateando Por aquí Zapateando, zapateando Por allá, zapateando, zapateando Por aquí, zapateando, zapateando Por allá Y ese rico zapateadito ¿Dónde, dónde, dónde? Eso, ahí, ahí Góselo, 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 góselo ¿Dónde, dónde, dónde?